Arrancamos con nuestra primera especialista y en nuestro segmento hasta que la muerte no se pare. Vamos a hablar cuando la pareja no logra adaptarse ni quiere cambiar realmente. ¿Qué se hace en ese caso? Como le dije a Melanie, bueno, cuando eso pasa, tú corre por tu vida o deja eso. Va a depender exactamente de en qué etapas están, porque hay que recordar también que terminar una relación quizás para muchas personas pueda ser la salida, pero también a veces hay cosas de por medio como casas, como la parte financiera, o si de repente hay hijos, es una decisión que hay que tomar muy conscientemente y como, sabes, como ir descartando cuáles pueden ser las posibilidades. O sea que lo principal siempre va a ser tratar de recuperar ciertas cosas de la relación antes de tomar la decisión de culminar. Pero también es importante estar conscientes de que a muchas personas les cuesta estar solo y que a veces están en una relación enganchados simplemente para no estar solos. De verdad es tan complicado, porque mira todo lo que ella ha planteado. Al principio cuando ella dice, bueno, al momento de separar los bienes, yo dije, ah, bueno, separar los bienes, todo lo material tiene solución. Después dice, hay gente que le cuesta estar sola y definitivamente que cuando tú te pones de repente que tienes problemas en tu relación y es un error muy común que cometemos, a pedir opiniones de terceros, esta persona no sabe el 100% de tus circunstancias y al final cuando escuchas consejos y no tomas la decisión por ti mismo, puedes arrepentirte porque la persona, el que va a perder algo que quería, eres tú. Entonces los deseos que tienes tú no son los mismos, lo que te hace feliz no es lo que hace feliz a tu amigo, ni al psicólogo. Entonces, es un momento bien difícil en tu vida. Y que va a ganar. Así. Porque a veces hay un punto en la relación que, sabes, que no hay vuelta atrás, pero por el problema de cerrar ciclos y por los apegos, entonces tú te mantienes en algo que realmente no te hace feliz. Sí, y Marcela hablaba de un punto importante que tanto, y en terapia se ve mucho a veces, que hay como agendas diferentes, ¿sí? Y eso es importante cuando uno empieza un proceso terapéutico, la pareja tiene que estar anuente exactamente qué quiere y eso es distinto a lo que quiere el terapeuta. Así es. Porque el terapeuta debe trabajar en base a lo que la pareja quiere, cuál es la meta o el objetivo de la pareja. Porque si trabajamos en base a lo que nosotros vemos o queremos, entonces evidentemente la pareja va a estar desilusionada porque no va a haber los cambios, porque no es lo que espera. Desde el punto de vista de cerrar ciclos, evidentemente siempre no nos acostumbran a veces a cerrar cosas. Muchas veces desde que estábamos pequeños, decimos, no queremos ir al karate, simplemente te dicen, bueno, no vas, pero no hay como un cierre, ok, entraste, querías estar, pero vamos a que termines por lo menos a que tienes así, tal, y sales. Me explico, el hecho de cerrar ciclos se empieza desde muy pequeño, pero cuando tú aprendes a tener salidas fáciles, en base a situaciones de que no quiero ir a la clase porque no me gusta hacer tal cosa, que genera un esfuerzo, generalmente luego en tu vida de pareja vas a tener como esa consecuencia. Como que al ser humano, perdón, se le hace mucho más fácil renunciar a las cosas abandonándolas en vez de concluyéndolas, ¿sabes? Concretar algo. ¿Por qué? Porque es algo aprendido. Si nosotros aprendemos que las cosas que no nos gustan las dejamos y punto, sin tener un poquito más, como esa milla extra. No nos gusta retarnos. No nos gusta retarnos, exacto. Pero también hay que entender otro punto antes de lo que nos quería comentar Alexis, es el hecho de que muchas veces hay crisis que no son bien superadas porque nosotros no tenemos individualmente, y eso es algo que hay que tener claro, los recursos para afrontar ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hay situaciones de pareja, muchas veces hay un miembro que culpa al otro en vez de entender que hay que buscar una solución y que el problema es de dos. También existen otras personas que simplemente se bloquean y tratan de buscar una salida, en muchos casos cuando hay crisis de pareja, por eso se dan sin fidelidades, porque la persona decide, ¿sabes qué? Esto es mucho para mí y yo busco una relación afuera. Pero es más complicado. Pero es más complicado, claro, pero quizás lo más fácil en el momento sería eso. Pero no sé, Alexis, ¿no ibas a decir algo? Yo creo, o sea, me parece un poco extraño cuando veo muchas parejas que realmente están juntos por el miedo a estar solos, de hecho, y no es que, sin embargo, dicen que luchan, o no sé qué tanto puede ser una lucha, o simplemente como que están juntos, únicamente, Melanie, para poder como estar bien dentro de la sociedad, porque ya llegaron a una cierta edad que es muy temprana, son 30 años nada más, y ya entonces dicen que, bueno, pues se le está yendo el tren y forman un gran trauma. Y esto también lleva a un montón de consecuencias, lo que es maltrato y demás, porque suelen aguantar un montón de cosas, solamente por el hecho de no saber estar solo, de hecho, y también del hecho del desapego o tomar una decisión que realmente diga, hasta aquí llegué y ya, y tú piensas que fue un fracaso, y realmente no es un fracaso, yo creo que siempre aprendes algo de estas relaciones, aunque sean malas o buenas, al final del día siempre aprendes algo. Tienes un punto muy valioso y es el hecho de que sí, muchas veces, por el hecho de no terminar una relación, las personas aguantan mucho maltrato, emocional, psicológico y económico. De todo. Generalmente, antes se decía, a ver, que era solo un hecho que pasaba con las mujeres, pero hoy en día también los hombres son víctimas de maltrato, y quizás no se habla tanto, pero la realidad es que una persona puede ser maltratador y víctima, y hay veces que también giran en torno al cambio de roles, porque están tan enganchados en eso, y la verdad que el crisis de la violencia, el ciclo de la violencia es algo que necesita un trabajo terapéutico y que hay veces que necesita trabajo individual, conjunto con el trabajo de pareja. ¿Qué tanto puede cambiar una pareja, llamémoslo cambio o mejorar, diría yo, pues, parte de que ella sente que está cometiendo algún tipo de error, que no está bien, sin ayuda terapéutica, psicológica? O sea, ¿qué tanto cambio hay realmente? ¿Existe un cambio? Primero de todo, tiene que depender de si la persona quiere cambiar, porque muchas parejas llegan a terapia y dicen, es que él tiene que cambiar, pero a veces no es exactamente que la otra persona tiene que cambiar, sino que tú también tienes que aceptar a la otra persona por lo que es. ¿Y qué pasa si la persona no quiere cambiar? Y no quiere cambiar, exacto. Ese es un punto. Yo nunca puedo tener exactamente todo lo que quiero. Hay muchas cosas que son negociación, lo hemos hablado muchas veces. Así es. Hay muchas cosas que son también aceptar que la otra persona es así, que tiene defectos y virtudes, porque nosotros también lo tenemos. Un punto de lo que quería compartirles hoy, en base a cómo hacer cuando hay estos estancamientos y cómo reconectarnos con la pareja. Igual lo vamos a postear en redes, pero un poco para decirlo, pueden ser como ciertos momentos del día en el que puedes conectarte con esa persona y si no, vamos a verlo así. Por lo menos dos minutos, que sea solo para despedirse y como para hacer planes del día. Que sea luego 20 minutos, que sean lo que sean caricias, besos, abrazos. Luego, es importante que la pareja tenga una cita semanal en donde hablen de temas de pareja, no temas de conflicto que hayan sucedido durante el día. También es importante que conversen al final del día sobre las cosas que han pasado y son sus cinco minutos. Entonces, si lo hacemos como globalmente, eso van a ser cinco horas que vamos a dedicar en la semana para nuestra pareja. Pero es justamente eso, como poder... Lo pensaba hoy en la mañana, por lo menos mi tanque de gas, mi boiler, para poder tener agua caliente, tiene que tener la mecha prendida. Entonces, ¿cómo haces? Es el gas. Entonces, también las relaciones necesitan como aportar ese amor, ese cariño, ese cuidado. Y hay que entender también que para tú poder amar a una persona también tienes que admirarla. Tienes que admirarla. Si no hay admiración dentro de la pareja, olvídate. Entonces, no podemos esperar solamente que las relaciones estén bien sin darle algo más. Entonces, hay que poner como que está dispuesto cada cual a poner en la relación para poder que siga siendo fructífera. ¿Cómo se maneja una pareja cuando uno de los dos miembros realmente ya ha hecho toda esa introspección, ya sabe que no quiere continuar, lo ha pensado bien y desea cerrar ese ciclo? ¿Hay buenas maneras de cerrar ciclos? Sí, hay buenas maneras de cerrar ciclos. Justamente, pues hablar todo lo que no se habló, lo que no se ha hablado. Lo digo por el hecho de que muchas veces decimos, es importante dialogar, pero en muchas parejas es importante escuchar. Muchas personas están en pareja, pero una habla y la otra no. Porque la otra no se calla. Entonces, aprender a tener silencios. Porque hay una que simplemente no quiere hablar. O también puede pasar que la persona no sabe cómo expresar lo que siente o las cosas también, ¿no? Exacto. Y eso va, quizás es un tema que analiza, nos puede hablar más a fondo después. Es el hecho de que nosotros no nos enseñan cómo expresar nuestros sentimientos. Desde chiquitos, lo que se hace es que estás bravo y haces una rabieta. Y de grande, quizás, las haces igual. Cuando la gente está molesta, agarra y avienta cosas, maldice. Es lo mismo. Es una rabieta de personas explosivas. Porque no sabes manejar tus sentimientos y reconocerlos. Un poco para cerrar lo que estamos hablando, evidentemente es un trabajo de dos. Hay que saber exactamente si la pareja quiere continuar o no. En terapia nosotros hablamos que generalmente cuando la mujer dice esto ya no tiene remedio, ya yo estoy harta, la situación no se mejora. Cuando la mujer dice no, la mujer dice no. Y por otra parte, ¿sabes qué pienso? Yo conozco un caso de una chica que asistía al psicólogo luego de que terminó con su esposo porque a ella se le hacía demasiado difícil enfrentar la realidad. O ese duelo, ese luto de que el chico ya no estaba. Y ella decía, me estoy volviendo loca. Y yo digo, pero loca por un hombre. Y me dice, sí, sí, es que tuve tres años con mi esposo. Y cuando fue al psicólogo, el psicólogo le dio trece años. Trece años, imagínate. Niños y todo. El psicólogo le dijo, tú lo que tienes es el corazón partido y con eso sí, yo no puedo ayudarte. Tú tienes que aprender a sanar esas heridas. Y ese sería entonces un buen tema para futuro contigo porque yo no creo que un psicólogo pueda sanar un corazón partido porque una vez que las relaciones terminan, el ser humano cree que el psicólogo o un especialista tiene las herramientas de repente para hacer un trabajo que es de adentro hacia afuera y que viene de ti. Sí, pero muchas veces necesitas ayuda. Porque solo no lo puedes hacer. A veces necesitas que ese psicólogo te dé la gojita para que tú mismo empieces a reparar tu corazón porque a lo mejor no tienes esa sabiduría o esa fuerza porque estás pasando por un momento muy difícil. Y para eso se estudia, ¿no? Claro. Es como cuando tú vas a un doctor. Es exactamente lo mismo. Hay gente que no cree en psicólogos. Correcto. Desde mi perspectiva, yo sí creo en psicólogos. Pero es lo que decía ella la vez pasada, ¿te acuerdas? No te va a decir que, bueno, tú vas a una consulta y ya se te va a curar el corazón. No, no, no. Es constante. Lo que pasa es que la gente va una vez y no quiere ir más porque ya piensa que tiene la llave. Pero ella lo dijo la otra vez. No es solo que el psicólogo te diga qué hacer, es que tú lo hagas también. Es que tan exacto. Lo que pasa es que en esas situaciones uno, perdóname, Melay, uno pierde su norte realmente. Y no quiero reír, no estoy para eso. Cuando tú sufres una gran pérdida, piensas como que no sabes para dónde ir. Normalmente con tu juicio normal, diario, del diario vivir, lo hubieras podido solucionar. Y después te vas a reír. Yo creo, y eso es personal. Eso es personal. Después te vas a burlar. Yo sé cuando ya yo pasé una etapa, una pérdida cuando me hago el autobulling. Yo me burliceo. Cuando estoy con mis amigos y yo mismo he hecho un chiste de la mala situación que acabo de pasar. Entonces yo dije que lo superé. Salí libre. Y todo pasa. La única persona que se murió de amor fue la niña Guatemala. Así que usted puede superar cualquier pérdida y cerrar los ciclos porque el amor más importante, creo, que es el que usted tiene consigo mismo. Muchísimas gracias, Melania. Sí, así mismo es. ¿Dónde te podemos localizar para consultas? Sí, arroba med psicología y en Facebook psicóloga Melania Iguajardo. Un punto que acaban de tocar así muy importante es el hecho de que no estamos incompletos. No tenemos que buscar una media naranja. Si pensamos que te vamos a buscar la felicidad en otro, entonces ahí quizás está el problema. Hay gente que busca media naranja y Alex y yo buscamos el medio limón. Estamos amargados.